El Teniente Alcalde, Walter Salinas, entregó más de 100 constancias de posesión a las familias del Asentamiento Humano San Valentín en Cerro La Milla. Con estas constancias de posesión, los vecinos podrán tramitar la instalación de sus servicios básicos como iluminación y agua potable, además de su titulación. Es así como la comuna reafirma su compromiso de trabajar en beneficio de la población. A San Martín de Porres, nadie lo para.